¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí estamos en un nuevo gameplay Y hoy estamos en un nuevo reto de suscriptores En un mapa de suscriptores ¿Cómo estás hermano? ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Muy bien, y pues ¿Cómo estamos aquí con todo? Yo muy bien, porque ya sabes que Acabamos de comer, cuando acabo de comer Soy una bestia en la cama Y pues bueno, ya estamos en la build 6 Y pues ya tenemos esto de tercera persona Con ganas ¿No? Así es, como no carnal Como no, esto va a ser Épico, aparte que nosotros ya sabíamos el truco Antes, así es, y sin eso de Cambiarle al desfile, explorar Eric, quién sabe qué Y pues bueno, ¿qué tal si comenzamos ya, eh? Por supuesto. Ok, vamos allá Bueno, ¿estás listo? Claro que sí, dale, lee. Ok, vamos a darle Criado por Eric Reglas, no romper nada Mándame saludos, saludos para Eric Ok, ¿listo para comenzar? Ok, vamos, esperame, esperame Estoy disfrutando de la cama Y vamos. Ok 3, 2, 1 Que empiece el combate PvP Vamos, 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 vamos Estúpido laberinto Este laberinto es algo original, eh Se pasó Está muy bueno, eh, está muy bueno Saludos para Eric Saludos para Eric, está muy buena su mapa Fue muy original Gané la primera parte, eh Yo hice el laberinto primero Yo no he llegado Aquí te espero, hombre Aparte de una sorpresina También no le sabe al laberinto No, salí Salí otra vez donde mismo Me lleva la que me trajo Ay, Nostito Sabía que tú no sabes nada de laberintos PvP Ok, espera Esperar, esperar, esperar Yo metes aquí, te espero Y deja ver qué hay aquí Porque hay cofres Dice, mata los mobs No me gusta ver verde Ya, ya salí Agarrar armas para el PvP Abajo Ok Llegamos, dice Bajo ¿Qué? Agarrar armas para el PvP Mata los mobs Ok, agarramos Usadas, eh Sí, usadas, usadas Por supuesto Ok ¿Hay comida? Hay espadas y de todo No hay comida, ¿verdad? No, comida creo que no Y eso fue lo que Ah, sí, sí, hay comida aquí Mira, mira, mira Espero que me faltó una bota Muy buena Usaditas Usaditas, carnal Lo único que no está usado Son las botas Botas Ah, cierto Ok, agarramos comida Bueno, tenemos comida Espada, pociones Y de todo Listo, rompe ¿Rompo? Sí Por supuesto Vamos A ver, ¿qué hay? Dale con todo Dale con todo ¿Qué hay de mobs? Hay zombies Quítate Sí O déjenme abrir Y hay spawns Trate de quitar Ay, no, agarre el pico yo No importa, no importa Yo lo quito, yo lo quito Dale Yo te cubro, yo te cubro Ok, ok Cúbreme En lo que voy a quitar Oh, con armadura Dale, dale, dale Dale duro, dale duro Que le duela La armadura Quítalo, quítalo, quítalo Voy, 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 voy El que tendrá apareciendo un choral A ver qué moltee Primero spawn, primero spawn quitado Excelente Dale, dale, dale Y sigue Segundo Tú pelea, carnal Tú pelea Dale, dale, dale Con todo, dale, con todo Tercer, falta uno Falta uno Falta uno Listo Ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Listo ¿Qué onda, carnales? Listo Prueba pasada Prueba pasada Rompemos Ok, rompe Arqueros ahora Ok, ok Hubieras agarrar un picaxia Porque te toca quitar Ok Si quieres, ve por un pico Ve por un pico Te cubro Ok, déjame, voy, déjame, voy Te cubro, te cubro Cúbreme, que muero Cúbreme, que muero Cúbreme, que muero Estoy bien, estoy bien Hay pociones, eh Sí, 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 sí Yo no agarre Eso lo sé Cúbreme, cúbreme Cúbreme la espalda Cuidado, cuidado ¿Qué hay? ¿Dónde están los picos? Los picos Acá, enfrente En los cofres de enfrente, carnal Me lleva la que me trajo Estúpidos arqueros Ok, arqueritos Arqueritos Voy a morir, voy a morir Voy a morir, cúbreme Detrás, detrás, detrás Cúbreme, cúbreme, cúbreme Sí, 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 te cubro, te cubro No importa, no importa Deja de comer Los arqueros no son nada ahora Ok Cubre, cubre, cubre Dios mío Dale vida Eh, le estoy pegando con eso Con cuidadito ¿Tú ya agarraste el pico? No Agárralo que voy a defenderte Ya Ok, ok, ok Deja que se me regenera vida Y déjame agarrar pociones Ok, hay pociones de regeneración Para que se te regenere mejor Ok Ok Muchos arqueros, carnal Esto sí me está molestando Ok, esta es de Poción de salto Curación ¿Qué pasa? ¿Vas a morir? Son demasiados Son demasiados De verdad son demasiados Estas cosas Yo voy, yo voy contigo Oh Dios Oh Dios Oh Dios Néstor Ya, ya, ya estoy acá adentro Oh Dios Quita el spawn, quita el spawn Si me dejaran Si me dejaran lo quitaba Lo quitaba Quítalo, quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Lo quito Muy buen mapa Qué buena Están apareciendo cada vez más Un segundo Quito Oh, aquí son más spawns ¿Cómo no? Si, son más, son más Son más, qué buena dificultad A ver Dale, 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 dale Quítalos, quítalos, quítalos Yo voy, yo voy, yo voy No te pongas enfrente Es que no me dejan quitar No me dejan caminar Quien sea por qué ¿Ya? Sí Que no puedo pasar de aquí ¿Por qué? No sé No sé si me veas Ok, tú curme Sí Ok Lo quito el spawn Y quito el spawn Ya Ya está ¿Listo? ¿Ya puedes pasar? No, para nada Ok, vamos a hacer un pequeño corte Y ahorita regresamos Claro Ok, ya regresamos Este, ¿cómo se dice? ¿Ya le carga ahora sí el mapa? ¿Estás listo? Sí, por supuesto que sí Ok Vamos ¿Haz el honor de quitar las piedras? Claro que sí Hago el honor de todo lo que quieras, carnal Ahí vamos Uh, uh Ahora son de varios Endermans y arañas Cuidado con las Estoy envenenadito Estoy envenenadito Esto sí va a estar difícil, eh Estoy envenenado Ay, Dios mío Dios mío, Dios mío Oh, son arañas de cueva Con razón Sí, sí También hay, ¿cómo se dice? Epicman Y Lepismas Ándale, Lepismas Espere ¿Qué habías dicho? Lepismas ¿Qué? Me voy al laberinto Me voy al laberinto Ayúdame, ayúdame, ayúdame Estoy a punto de morir No, me tomo una poción Sí, sí, sí Bien, entonces hasta acá Oye Andan con todo, eh Lol, carnal Estoy a punto de morir Ok, ya, ya Ya, ya está aquí Ya está controlado mientras Controlado de mientras Oh, Dios mío Curación No, esa no Necesito regeneración Regeneración Sí, excelente Ahorita igual le agarro una más de regeneración No hay de fuerza, ¿verdad? No, no creo No vi Le voy a aventar una de veneno Tengo medio corazón Le voy a aventar una de veneno a ellos, eh Sí Igual ¿Cómo lo viento? Muero envenenado tal vez Apérate, apérate, apérate ¿Qué hice? Pásica, poción de veneno Rayos, rayos, rayos Atrás, atrás Tengo arco, tengo arco Ok Deja el lanzamiento ¿Cómo lo aventas? ¿Lo dejas aplanado? Sí Va Ah, qué buen lanzamiento, eh Quítate, quítate, quítate Que ahí voy Lanzamiento con el arco Está muy oscuro No veo nada Estúpida araña Regresa, regresa Me envenenaron Ok Te ayudo, te ayudo Me toca ir a pelear Vamos, carnales Vamos, 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 vamos Espera ahí Rayos ¿Cuánto me queda en menos? Ahí está Quito spawns, Quito spawns ¿Quién me ataca? Estúpidas Listo Rayos Quito spawns, Quito spawns Qué buena, qué buena Felicidades Y atraviesate Voy, voy, voy Me volvieron envenenado A mí también Ya no veo nada Ya no veo nada Tú vas que te peguen Voy a morir después Necesito irme, necesito irme Necesito irme Necesito irme Hay que quitar los spawns Voy a morir, voy a morir Voy a morir Voy a morir Ayúdame, ayúdame Te ayudo, te ayudo, te ayudo Pero vete Ya morí, ya morí Vete, vete, vete Vete, vete, vete No me dejaron Es que porque estoy agachado Necesito matar a todos Me largo Voy a traer llegar al malito Laberinto Sí Uff, me arraigo Ay, quédate, quédate Una araña, una araña Dos arañas, dos arañas Dos arañas Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ya voy, pues no sé dónde estás Estúpidas arañas Mira mi nombre Yo voy, yo voy, yo voy ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué mapa más difícil, eh? Listo Ok Hay que regenerarnos Ahorita voy a ir por una posión Espera Le voy a poner tu estito en pacífico En lo que llegó ya Claro Sí, sí, sí Se merece Está Dios, Dios, Dios Hombre, no manches Está bueno este mapa, eh Está difícil ir Sí, por si lo quieren jugar Dejas el link Sí, voy a dejar el link del mapa Por si lo quieren jugar Tú bueno A ver ¿Por dónde te fuiste? A las pociones Ok, vamos a darle Y acá está Listo Las de regeneración Las voy a tener aquí Está muy buena este mapa, eh Me gustó Bastante Ok Agarramos la armadura Espada No, la colocamos ¿Cuáles son las de regeneración? Todas se parecen Agarra una de cada una y checa A ver, esta De vida instantánea Perfecto, voy a agarrar de esta Vida instantánea Son las buenas Ok, ya estamos con la armadura Nos tomamos las pociones Vamos a poner aquí de una vez Ah, aquí están tus cosas donde moriste Sí, sí, sí Está bien, está bien Ya como que yo agarré Ah, bueno Y ahora sí Vamos a ponerle ¿Listo? Listo Va El pico, el pico, el pico Acá estaba el pico Ya se están haciendo Ya se están haciendo Espera Voy Ponte en un rincón y quita Sí, estoy poniéndome en un rincón Yo peleo, tú quítalos Tú quítalos Se me enena de volada Tú quítalos Yo peleo, yo peleo Me la juego por ti Cómeme, cómeme, cómeme Cómeme Dios, quito un spawn Quito un spawn Quito un spawn Quito un spawn Retirada, retirada No veo, no veo, no veo Es que ¿por qué no quitamos esta piedra? Retirada 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 No, de nuevo no De nuevo no Corre No manches Maldita sea Ok, esto sí que está difícil, eh Muy, muy Muchísimo Diablos Listo, ya se van a regenerar, eh A ver, ok, vamos Tres, dos Preparándose Dale, dale, dale Mira, mira, mira Tú quítalos el spawn Tú quítalos el spawn Antes de que se generen más Ok, ok, ok Ahorita que son pocos Cúbreme, cúbreme la espalda Claro, te cubro Ahorita que son pocos A ver Le pisma Los mato, los mato, los mato ¿Muertas? Listo, 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 listo Ya Muertas, excelente Espérate, espérate, espérate La siguiente, regenerate ¿Qué pasa? Listo Un zombie aquí Va a la siguiente A ver Vamos a ponernos el arco Y Tres Dos Dale Uno Ahora Rápido, quita el spawn, quita el spawn Abre, abre, abre Desde ahí, desde ahí, desde ahí Yo le pego aquí Voy, voy, voy Estúpidas arañas Estoy andando, estoy andando ¿Sabes que es que las arañas, vato? Juez, juez, juez No le pego el spawn Qué pasa grande Qué pasa grande Es demasiado Es demasiado Esto es demasiado Esto es demasiado Que te peguen, que te peguen, que te peguen. Poción de curación. No, 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 todavía no. Ayuda. Esto es demasiado. ¿A qué hora se te ocurrió descargar este mapa? No sabía lo que nos iba a esperar, eh. Cierra la puerta, cierra la puerta. Si es que no me dejan cerrarla. Cierra las. Bendigas, le pismas. Oye, estoy con... La mano, estaba pegando con la mano. Corre, 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 corre. Esto es otra cosa. No veo nada, no veo nada. ¿Sigues peleando? Es que eres araña, vato. ¿Sigues peleando, maldito? Es que estas malditas ratillas me cagan. Listo. A otra vez. A ver. Pues... Bendigas. Sigues, a ver. Tú entras que te vean a ti. Que te vean lo que yo quito los spawns, ¿ok? Tú quítalos desde afuera. Métete hasta el fondo, así es lo que voy a hacer. Ya. Va. Ok, empiezo. Ok, por favor, le des de que muera. Ok, si no puedes, salte de todos modos. Y luego cerramos la puerta y la... Ya, quítalo, 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 quítalo. Voy, 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 voy. Necesito cruciando, necesito cruciando. Es que no me dejan. No salgo, no puedo salir. Uno, uno, quitado. Dos. Tres. No puedo salir, no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir. Cinco. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Muero, 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 no puedo morir, no. No, estúpidas. Difícil a lo grande. Ay, Dios mío. ¿Cómo no podemos? Pelea, 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 pelea. Dale, pelea, pelea, pelea. Es que los arqueros, los arqueros, los arqueros, los arqueros. Ok, me voy a poner una esquina, voy a quitar. Dale, 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 dale. Dale duro, que le duela. Ponte en la esquinita, ponte en la esquinita. Vamos a quitar los espagos de araña venenosas, carnal. Sí, 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 dé rápido, antes de que aparezcan más. Son pocos, son pocos. Estúpido arquero. Son pocos, ya, quítalo. Ya voy. Ya, quitado. Lepismas quitadas. Quítame, quítame estos estúpidos que están encima de mí. Voy, voy, voy. Vas, 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 vas. Lo que estén, lo que estén, lo que estén. Quedan pocos, quedan pocos, quedan pocos. Mira, me están pegando a mí. ¿Dónde están? Distráelos, aquí conmigo. Ya, ya, ya. Distráelos. Dale, 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 antes de que aparezcan. Quítate, quítate, quítate. Rápido, rápido. Empezamos. Me pegan más. Perfecto. Ahí va, ahí va, ahí va. Excelentemente bien. Claro, toma, toma. Último spawn, último spawn. Listo. Adiós. Por fin. Después de 15 muertes, ¿eh? Ok. Hay que regenerarnos de todo. La hambre, la vida. Ok. Para eso hay pociones de vida instantánea. Espera, déjame, voy por. No es poción. Dios míito. Me lleva la que me trajo, ¿eh? Esto es muchísimo. Ok, y esto, esto, y esto. Un mapa, un saludo para, ¿cómo se llama? Eric. Eric, sí. Un saludo para Eric, que muy buen mapa. Más mapas así, si quieren, o carreras también. Carreras y todo, como la pasada que ganaste. Ajá. Ajá, gané. Ok, pues vamos. Vamos. Espérate, que tengo esta vez. ¿Qué será lo siguiente? Debilidad. Ah, poción de debilidad. ¿Qué será lo siguiente? Ok. No sé, pero si esto está difícil, imagínate lo demás. Yo me estoy preparando con el arco, ¿eh? Ok, yo lo quito. Me prepara con el arquito. Oh, genial. ¿Qué? Ya se acabó. Ya se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias, carnal. Gracias por ayudarte. ¡Oh, mira! Has versus... Esto está bueno. Esto está épico. Espera, 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 espera. Espera, espera. A ver, deja avanzar. Espera, está muy bueno, ¿eh? ¡Qué pro, carnal! Tómale foto. Tómale foto si puedes. Está muy bueno este mapa, ¿eh? ¡Guata! ¡Qué bien! ¡Oh, my God! Esto es hermoso, Néstor. Esto es hermoso. ¿Recuerdas esa miniatura? Sí que la recuerdo. Sí que la recuerdo. Wow, esto está muy guapo, ¿eh? ¡Qué buena! Muchas gracias a Eric. Muchos saludos, mucho de todo. Está genial. Fue lo mejor. Vamos a tomar una miniatura. Vamos a tomar una miniatura, ¿cómo no? Ok. Vamos. Y quítate los controles, ya sabes. Sí. Ok. Vamos con los controles. Dios, qué buen mapa. Lo amo a Eric. Amo a Eric. Que me haga un hijo, por Dios. A ver. Ok. Vamos. Espero que les haya gustado. Ajá, espero que les haya gustado. Y no olviden dejar su like, su comentario y su mapa. Ay, sí, gracias por pegarme. Y su mapa. Bueno, se supone que ahí dice Haz versus Néstor, así que a darle. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós!